Muchas gracias al Centro León por esta hermosa oportunidad de cuentacuentos. Esta vez voy a contarles El hombrecito verde de Laura de Betax. Era una casita verde, con ventanas verdes, con la puerta verde y la chimenea verde. Y la casita estaba en medio de aquel bosque enorme igualmente verde. Justamente allí, sí, justamente allí el hombrecito verde leía su libro verde. Se hamaqueaba en un sillón con un verde balanceo. Y los ojos, los ojos le burbujeaban. También leían muy verdes, no tan negros como los míos. Las verdes ganas de saber el final de la historia que contaba su libro. Pero estaba verde de contento porque se había asegurado que nadie, que nadie, nadie, nadie vendría a interrumpir su momentito verde. Solo se oía el ruido verde del fuego que ponía a guispear las ventanas verdes de la casa. El tiempo pasaba verde y verdaderamente, de pronto, sonaron a la puerta con tres corpes fuertes. —¿Quién es? —preguntó con un verde asombro el hombrecito aquel. —¿Quién llama hoy a mi puerta verde? —respondió en un silencio verde. Un hombrecito cerró su libro verde. Él caminó sobre la alfombra verde y con verde intriga. Abrió de un golpe la puerta verde de su casa. Y ante él estaba el hombrecito rojo, que parpadeó rojamente confuso, con sonrisa roja. Y los pasitos para atrás digo, disculpe señor, creo que me equivoqué de cuento.